Hola, ¿qué tal? Las pruebas de cribado ayudan al médico a detectar determinadas enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. A menudo, cuanto antes se diagnostica una patología, más probabilidades hay de curarla o tratarla con éxito, o como poco de prevenir o retrasar los problemas derivados de esta dolencia. Las pruebas de detección y las revisiones periódicas pueden ayudar a mantener la salud, sobre todo si están indicadas. Esto quiere decir que antes de lanzarse a hacerse pruebas de todo tipo, es preferible hablar con el médico sobre lo más conveniente en el caso particular. Es él quien debe responder a las dudas sobre salud y asesorar conforme a su mejor conocimiento, tanto de la evidencia científica como de la historia clínica particular. El momento y la frecuencia de las pruebas de cribado dependen de la edad, el sexo, el estado de salud, los factores de riesgo y el coste de las pruebas. En algunos casos, las pruebas se realizan como parte de un chequeo rutinario. El médico puede sugerir algunas de esas pruebas basándose en directrices de expertos. Estos no siempre coinciden, por lo que pueden recomendar diferentes exámenes o hasta desaconsejar algunos de ellos. En estas situaciones se debe decidir con el médico qué pautas se ajustan mejor a las propias necesidades. Por otro lado, uno también puede necesitar algunas pruebas de cribado antes o con más frecuencia si se tiene un mayor riesgo de padecer una determinada enfermedad, como diabetes, cardiopatías o cáncer de colon, o se tiene un problema de salud a largo plazo, como la diabetes. Las pruebas médicas son de mucha ayuda cuando realmente se necesitan. Por ejemplo, hay situaciones en que los rayos X están indicados. Es importante usarlos cuando es evidente que ayudan, pero en algunas ocasiones los médicos recomiendan cosas innecesarias. A veces lo hacen porque sus pacientes lo esperan y exigen. Antes de hacer cualquier prueba médica, conviene hacerle al facultativo estas cinco preguntas. ¿Realmente necesito esta prueba? Ante todo, hay que preguntar sobre el tratamiento de la enfermedad que busca la prueba. Es posible que no exista ninguno que alivie los síntomas o ayude a vivir más tiempo. En ese caso, puede uno decidir que no desea someterse al cribado. Por otro lado, el doctor debería poder informar sobre la probabilidad de que el test pase por alto una enfermedad, falso o negativo, dé indicios de una enfermedad cuando no es así, falso o positivo, o encuentre una enfermedad que nunca causará un problema, sobre diagnóstico. Además, hay que pensar también en lo que uno haría si la prueba indicara que se padece una enfermedad. Por ejemplo, si uno va a someterse a una prueba de osteoporosis, ¿está dispuesto a tomar medicamentos o a hacer cambios en su estilo de vida si la prueba resulta positiva? ¿Cuáles son los efectos secundarios y riesgos? Los rayos X y las tomografías computarizadas suponen exponerse a radiación ionizante, dañina. Esto es aceptable en pequeñas cantidades, pero radiarse continuamente puede causar cáncer. Por otra parte, un resultado positivo o dudoso en una prueba de cribado conducirá a exámenes diagnósticos para conocer la verdadera naturaleza del hallazgo. Cada prueba aumenta los costes y riesgos, puede aumentar la ansiedad y llevar a procedimientos innecesarios. De hecho, hasta puede dar lugar a complicaciones graves, incluida la muerte. En definitiva, como siempre, hay que sopesar cuidadosamente beneficios y perjuicios. ¿Hay opciones más simples y seguras? Este punto se entenderá mejor con un ejemplo concreto. Puede que a uno le recomienden participar en un programa de cribado para detectar el cáncer de colon. Para ello, hay disponibles distintas pruebas. Quizá le convenzan a uno de la conveniencia de una colonoscopia, que comporta un pequeño riesgo de romper el revestimiento del colon o de hemorragia. Cuando tal vez habría bastado una prueba de sangre oculta en heces, que se puede hacer en casa y no entraña riesgos directos. ¿Qué pasa si no hago nada? De nuevo, con un ejemplo se comprenderá mejor esta cuestión. Se sabe que las pruebas de PSA pueden ayudar a detectar precozmente algunos cánceres de próstata y evitar un pequeño número de muertes por esta causa. Por tanto, puede que no ayuden a vivir más tiempo que si uno no se sometiera a ninguna prueba. Así que, hablando ahora de manera general, en algunos casos la espera vigilante puede tener sentido. Es cuestión de informarse bien sobre cada enfermedad que le preocupe a uno y hablar de ello debidamente con el médico. ¿Cuánto me costará? No se trata sólo de que uno se pueda permitir las pruebas que el médico indique, sino de si ese coste se traducirá en una mejor salud y en vivir más. Puede darse el caso de que las pruebas no sean más que una incomodidad, con las idas y venidas para hacerse los exámenes e interpretar los resultados, y una cara pérdida de tiempo, sacado del trabajo o de la familia. Hablando de tiempo, no te robo más. Espero que esta información te haya hecho pensar y te anime a ser más exigente con lo más importante, tu salud. Muchas gracias.